Si bien partimos de un desafío, al comenzar no sabíamos nada o casi nada del usuario para el cual íbamos a realizar nuestro diseño. Luego de empatizar, ya comprendemos nuestro público objetivo a otro nivel, por lo cual nuestro reto inicial será redefinido, o bien definiremos el problema específico para el cual encontraremos soluciones. Redefinir el problema es fundamental porque nos permite guiar el proceso creativo. Definir el problema de forma incorrecta puede hacer que todo el proceso salga mal y que tengamos que volver a ese punto. Entonces la definición del problema debería ser inspiradora, recoger información y las emociones de las personas que hemos observado y además permitir generar criterios para evaluar si se alcanza el objetivo o no. Es muy importante definir a partir de las observaciones realizadas las necesidades que tiene nuestro usuario. Por otro lado debemos preguntarnos qué insights podemos extraer luego de haber entrado en contacto con el usuario. Es decir, qué ideas podemos extraer luego de la fase de empatía.